Hola a todos, soy YoungStyles y os doy la bienvenida a un nuevo vídeo. Hace unos meses os traje un par de vídeos en los que hacíamos unboxings de paquetes de My Nintendo. Esta vez uno, pero he traído algunas cosas guapas. Vamos a ir bien, vamos a verlas. Son dos productos importantes y un par de productos más simples. Vamos a hacer unboxing. No va a ser tan extenso como el que mostré todos los llaveros que conseguí, pero bueno, vamos a sacar cositas. Primero de todo, que vamos a sacar estas dos láminas de Mario Kart 8 Deluxe. Tenemos aquí la lámina 1, que incluye un champiñón, banderas, Mario Kart y un Yoshi, con el logo oficial de My Nintendo. Estos fueron 100 puntos de oro. Y tuve que pedirlos porque hubo algunos que no podían mandarse a España, no entiendo por qué. Y el otro incluye Princesa Peach en moto, Lakitu, Mario Kart 8 Deluxe. También 100 puntos. Es que quise pedir el blog de notas de Fire Emblem Engage o el cuaderno de Pokémon Escarlata y Púrpura. Pero no había disponibilidad para el envío a España. Y ahora nos queda sacar dos productos. Los dos que motivaron lo que hice. Aunque podría haberme esperado, voy a decir verdad. Voy a sacar primero el primero. Un nuevo llavero de Super Mario Bros. Wonder. Esta es la Flor Maravilla. Tiene su blister, además, del juego. Y, por supuesto, el otro producto que queda, lo vamos a sacar ahora. El pin de Mario Elefante. Súper guapo. Es una tubería roja encajado. Y sí, sé que son pocas cosas. Pero vamos a verlas todas juntas. Sé que no será como la anterior, pero no tenía muchas más que buscar. Pero bueno, estas dos láminas me encantan. Pero sí hay algo que me encanta, aparte de este precioso pin de Super Mario Bros. Wonder. Es, sin duda alguna, el llavero de Mario Bros. Wonder. Y bueno, estos son todos los productos que he obtenido esta vez en My Nintendo. Intentaré hacerme con el calendario de 2024 especial futuramente. Es que este mes estoy ahorrando un poquito. El Manga Fest se acerca y hay muchos coleccionables que obtener. Pero, ¿pudiste conseguir alguno de estos? ¿Qué os ha parecido? Dejadme en los comentarios lo que pensáis. Y espero que os haya gustado este vídeo. ¡Chao!